La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas me permitió asistir en Comisión de Servicios a un programa que tiene la Oficina Forense de Nueva York, se llama Profesor Investigador Visitante. Ese programa se lleva a cabo durante un mes y voy del 3 de octubre al 31 del mismo mes. El programa tiene la intención de aprender, de actualizarnos en los conocimientos que se llevan a cabo en la Antropología Forense, directamente cómo los implementan métodos, técnicas y los procesos de actualización en la Antropología Forense en la Unidad Forense de Nueva York. Es importante por el hecho de que nosotros podemos ver de primera mano cuál es la participación que ellos les dan al antropólogo directamente en los Estados Unidos, cuál es la participación que le dan directamente al investigador en ciencia forense, especialmente el antropólogo, al interior no solamente de recuperación del contexto, sino además cómo se lleva a cabo la investigación en laboratorio y por último cómo se va a la Corte o al Estrado. Entonces, estar incluso hasta el final en la Corte o al Estrado significa saber cómo y poder tener los conocimientos claros sobre el manejo de la evidencia y el manejo en materia de pruebas, cómo se lleva a través del protocolo de Downward. Entonces, para nosotros en la Antropología es tener conocimientos de avanzada frente al asunto y poder efectivamente vertirlo al ángulo de clase, vertirlo al asunto de la investigación, de qué va a ser necesario investigar en ciencia básica para poder implementarlo posteriormente en la Antropología aplicada, que es la Antropología Forense. La universidad tiene un elemento clave y fundamental. Nuestro trabajo tiene como base el proceso de actualización. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos de tener la información de primera mano de lo que está sucediendo y cómo está avanzando el proceso del conocimiento. Cuando nosotros no tenemos esa información, la podemos acceder, por ejemplo, en los libros, en los artículos científicos, pero también en las relaciones internacionales que construimos con los otros colegas, ¿cierto? Y uno de los elementos claves y fundamentales es ir precisamente a cursos de actualización, cursos que nos permitan a nosotros ver interactuar con otros colegas en otros países y que nos permitan a nosotros construirnos básicamente, pero también desde, básicamente en el asunto del conocimiento de la ciencia básica, pero también ver qué es lo que se está explorando en otras dimensiones, cómo se aplican los conocimientos que se están implementando en la ciencia básica, que creo que eso es como lo fundamental. Nuestro conocimiento no se basa solamente en lo del pasado, se basa efectivamente en todo lo que podemos aprender además en el futuro. Parte del proceso del futuro implica en los puntos de actualización. Creo que eso es el aporte fundamental que se tienen en estas pasantías o en estas comisiones que a veces hacemos o en las salidas que tenemos y en las relaciones que establecemos directamente con otros colegas.